Novia mía Desde el primer y fiel abrazo Quedó por siempre el ocaso Mi negra y cruel melancolía Novia mía Moraste en mí la desconfianza Reviviendo mis esperanzas Cuando yo más lo presentía Soy muy tuyo Y tú mi amor lo has comprendido Al ver así, así rendido A tus caprichos Mi orgullo Al abismo No te voy en desenfreno Si no te apartas de mi seno Novia de todo Mi egoísmo Novia de todo Mi egoísmo Novia mía 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 Gracias.